¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí sobre la avenida Concordia, justamente la Loretta Concordia, donde pues un motociclista está siendo atendido por paramédicos del SAMU. Un motociclista que venía a bordo de esa Itálica 125. Está siendo atendido por paramédicos del SAMU, luego de derrapar a bordo de su motocicleta, y que pues terminara tirado en el pavimento. Logró pues quedar aquí acostado, logró quedar aquí acostado, y pues ya está siendo atendido por paramédicos del SAMU aquí en el lugar. Agentes de la PEP que pasaban por el lugar, pues tomaron conocimiento de lo sucedido y pues ya le brindaron el apoyo. De igual manera, agentes de realidad ya se encuentran aquí en el lugar, ya tomando conocimiento de lo sucedido. Están valorando al motociclista pues para ver si requiere o no traslado médico a un hospital. Es lo que está aconteciendo en estos momentos. Seguidores de Tiempos Noticias, ya va a ser valorado el motociclista por paramédicos del SAMU. Ya va a ser valorado el motociclista. Pues agentes de la policía estatal pues obviamente paran el tráfico, pues para que el joven pueda ser valorado aquí a bordo de la ambulancia. Es lo que está aconteciendo en estos momentos. Seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos de estar pendiente de la información. Muchísimas gracias a todos y que pase usted una excelente tarde. Como les comentamos, el motociclista venía a bordo de esa Itálica 125, pierde control y termina derrapando, quedando tendido en el pavimento, por lo que fue pues auxiliado por agentes de la policía estatal. Que pase, muy buenas tardes.